¡Gracias! Bueno, te falta bastante para el 11 de junio, pero queremos empezar de antemano para que todos ustedes que están del otro lado se vayan también preparando para un nuevo evento. Contanos un poquitito, ¿es Fútbol Solidario, una nueva cruzada, en este caso por un chiquito de 11 años? Sí, es la quinta edición del Fútbol Solidario, nuevamente en el Estadio Mocoretá del Club Regatas. Y esta vez es por Lauti, es un nene de 11 años que está pasando, atravesando un momento difícil de salud. De un día para el otro su vida cambió, la de sus papás también, la de todo su entorno cambió, se hizo difícil. Él tiene un tumor en la cabeza y bueno, no llegó este pedido de colaboración que, ¿cómo decir que no? Imposible. Porque, bueno, primero la gravedad del caso de estar atravesando ese problema de salud y además estar atravesando un momento económico, los papás difícil. Así que, y además que uno nunca sabe cuándo puede estar del otro lado, aprendimos a, con todo esto que hacemos, aprendimos a mirar para el costado y valorarnos cuando alguien te pide una mano, estar. Bueno, el Fútbol Solidario que además cuenta con un montón de personalidad, de gente que se va sumando, en un clima interesante, un clima para pasarla bien, en un evento que se la pasa bien, que es entretenido y que además uno también está colaborando. Sí, nosotros cuando lo armamos y vemos que cuando ya está, que arrancó el Fútbol Solidario, nos damos cuenta que la gente la pasa muy bien, porque, bueno, primero que se puede ir en familia, llevarte el mate, el tereré, enseñarle un poco a nuestros hijos o a nuestros nietos el valor este de la solidaridad, no es que solamente vamos a ver un partido de fútbol, sino que estamos colaborando con alguna causa. Y después, bueno, los exjugadores, la verdad que es un show verlos jugar, porque ya no son lo que ven. Algunos muy bien todavía, algunos muy bien, y otros no tanto, digamos, ¿no? Otros que les ponen más ganas que otra cosa. Sí, algunos van de T, porque, bueno, se les cuesta un poco entrar a la cancha. Algunos van, bueno, tenemos siempre a algún árbitro que va también a colaborar. Ahí estamos viendo algunos de los videos en redes, ¿no?, que fueron subiendo. Sí, Chupete, bueno, Chupete está desde el principio con nosotras haciendo el fútbol solidario, el turco Ali, Juanjo, que va a estar cerrando el evento, además de jugar, va a regalarnos algunas canciones. Después Claudio Guñali también mandó su video. Y así nosotros vamos involucrando un poco a todos los actores sociales que pueden dar una manito de cualquier manera, ¿no? Nosotros valoramos también estos videos que se toman un tiempo para invitar. También invitamos a las empresas a colaborar con el esponsoreo, porque eso nos sirve a nosotros para... Hay cosas que... muchas cosas que nos donan, pero hay muchas cosas que no y que hay que pagarlas, como la indumentaria que se ponen los jugadores, son unas pecheras las que estamos haciendo, pero bueno, la empresa que quiera colaborar, hoy usted, un abogado de acá nos dijo que él quería colaborar, entonces, bueno, compró su espacio en la pechera, una asociación, una agrupación sabalera de Buenos Aires, también se comunicó con nosotros para colaborar de esa manera, y van a estar viniendo también a presenciar y a jugar, uno de los chicos. Ya tenemos confirmado al jugador de Colón, ex jugador arquero, Leo Díaz. ¡Qué grande, Leo Díaz! Batman Díaz, sí, 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 claro. Ya nos dio el ok, estamos por llamar a este Caroso, ayúdenme por favor, Mir. ¡Oh, Caroso Mir! Sí. El antero del Colón de los 80, ¿no? Sí, Tori. Caroso Mir. Sí, está acá en Santa Fe, así que lo vamos a convocar, si no es para jugar, pero para que esté también compartiendo esto, que es realmente lo importante, son mensajes que podemos darle a la sociedad, enseñanzas, y bueno, lo más importante es esto, de ayudarlo a Lauti y a su familia que la están pasando mal. Aquellos que quieran asistir, ¿cómo es el mecanismo? ¿Cómo nos organizamos para ese sábado 11 de junio? 15. 15 de junio, bien, 15 de junio. Lo que estamos haciendo es vender unos bonos, que esos bonos son las entradas, salen 50 pesos, lo vamos a empezar a tener para la venta a partir de la semana que viene, en el bar que está en, no sé si puedo decir los nombres. Todo, día todo, día todo, por supuesto. 1980 y Gran Doria de Mendoza y Platonal. Bueno, agradecemos al Chino y al Manu Reinante que siempre nos dan permiso. Bueno, el Chino es parte de... No lo hagan jugar al Chino. Me imagino que no juega, ¿no? No, él siempre quiere jugar. No, no lo hagan jugar. Tiene su lugar ganado. Es peligroso, es peligroso, dentro de la cancha es peligroso. Es peligroso, no sé si que... Imaginate cuando te lo agarra Caroso el Chino Bonaveri, olvidate, ¿no? Y bueno, en este fútbol lo que vamos a hacer es hacer una tribuna interactiva, que la tribuna pueda un poco involucrarse también en el partido. Vamos a hacer un sorteo, ahora en estos días vamos a empezar a subir a las redes sociales cinco o seis personas, hombres que quieran jugar con los exjugadores, que me parece que es una experiencia también linda de la gente del público, que pueda compartir, estar en la cancha con ellos. Vamos a ver también alguna otra dinámica que la gente también pueda interactuar. Yo te quería hacer una pregunta, no sé si la tenés la información. Sí. Cuando una persona, sea adulto o sea un niño, tiene que tratarse un cáncer, estamos hablando de tratamientos largos habitualmente. Uno puede creer que con la complejidad del niño Pérez, que tiene 11 años, y un cáncer en su cabeza, reviste esa complejidad. Hay que juntar fondos para apoyar a los padres, que tienen que estar todo el tiempo. Los padres abandonan su actividad, todas las actividades por estar al lado del nene. La convocatoria es para juntar fondos para que los padres puedan estar más tranquilos a la hora de seguir el tratamiento del niño, o porque además hay problemas en el tratamiento en sí del niño. No, lo que nosotros tenemos muy en claro es que todos los dispositivos del hospital de niños, y también él está en la Fundación Mateo Esquivo. Funciona. Excelente. Ellos están atravesando un momento económico difícil. El papá tiene, si bien tiene un trabajo, pero no es un trabajo formal, la mamá está sin trabajar, y como esto que vos decís, que la vida les cambia totalmente. Ellos tienen la intención de en la casa hacer una habitación más para la auto y adaptada con todo lo que él necesita, que en este momento no la tienen. Es una galería que tienen en la casa, quieren hacer una habitación para el nene. Y bueno, vos imagínate que hasta hace un tiempito atrás nos pidieron colaboración de pañales para adultos, porque el nene está usando pañales ahora. Sé que ahora ya los consiguieron por intermedio, bueno, por el hospital de niños, tiene los pañales permanentemente. Pero bueno, son un montón de cosas, de gastos que uno no los tenía en cuenta, porque de un día para el otro tu vida cambió totalmente, ya nada debe ser igual. No digo que me pongo en el lugar porque es imposible, no nos podemos poner en el lugar de esa familia porque no nos toca. Lo podemos llegar a imaginar y acercarnos un poco. Pero bueno, lo importante es que ellos sepan que hay una sociedad que tiene ganas de darle una mano. 50 pesos no es nada hoy, no es nada. Es casi simbólico. Pero bueno, con ese poquito que entre todos, entre todos seamos conscientes, ¿no? Que con ese poquito podemos mejorarle un poco, hacerle más liviana esa carga a esa familia. Sin duda. Hay mucha gente, por ejemplo, la voy a nombrar a Ivana Reymondo, que es una chica que trabaja en la Cámara de Senadores, una empleada administrativa. Ayer me mandó un mensaje, me dice Laura, acercame 15 bonos. Ella con los empleados se han organizado y dijeron, bueno, colaboremos. Y así, estas cosas a nosotros nos llenan de fuerzas porque decimos, bueno, qué bueno que lo que transmitimos se va haciendo eco. Y bueno, es esto, pedirle a la sociedad, a la gente que se tomen ese minutito, ¿no?, para ponerse en el lugar de esa familia y que vayan a buscar su bono y que acompañen también el 15 de junio en regata. El papá del Auti va a estar en el arco, va a estar atajando, así que se va a distender un poco, va a tener también su momento ahí adentro de la cancha. ¿Y ese mismo día se puede comprar el bono también? Sí, sí, en la entrada del club vamos a estar vendiendo los bonos. Laura, gracias por venir, un gusto de verte. No, gracias. Gracias por las felicitaciones, por la iniciativa. Más cerca de la fecha estaremos también dando una mano desde la ATP, seguramente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Este es el video de toda parte de los que van a estar participando el sábado 15 de junio para darle una mano al Auti y que te invitan a que vos también participes, 50 pesos, es nada y no sabés todo lo que podés ayudar con el bono. Mirá. Buenas, acá estamos con el Auti, para decirles muchas gracias a todos por todo lo que están haciendo por nosotros. Muchas gracias y de corazón muchas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias a todos. Muchas gracias. Hola, soy Fernando Turcualí, Lauti, un campeón de la vida, hoy nos necesita. Sumate al fútbol solidario de Ayúdanos a Ayudar para compartir este momento. Hola, soy Claudio Guñali y Lauti, que es un campeón de la vida, nos necesita. Así que sumate al fútbol solidario y a la asociación Ayudemos para Ayudar. Les mando un fuerte abrazo. Soy Adrián Chupete Maliri, te quiero invitar a participar de un fútbol solidario que realiza la asociación Ayudanos a Ayudar, con exjugadores de Colón, de Unión, cantantes. Lo hacemos por vos, Lauti. Vamos que podemos. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Les alojo José Piedra Buena para hacer una invitación muy, pero muy especial. Este próximo 15 de junio vamos a estar haciendo un partido solidario junto a jugadores de Colón, jugadores de Unión, exjugadores y jugadores actuales, en la cual voy a estar participando. Tengo la dicha y la felicidad de poder participar. Así que podré regalarle un par de canciones también. Un fútbol solidario a beneficio para Lauti, un campeón de la vida. Los esperamos a todos. Bendiciones y nos vemos en el Club Regata. No te olvides, 15 de junio, a partir de la 18 en el Club Regata. Bendiciones, nos vemos.